Hola, mi nombre es Lucas, formo parte de Fundación Huésped y vamos a ver lo que es el uso correcto del pesadero para penes, pero antes te invitamos a que te suscribas al canal de la Fundación. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo es el uso correcto del pesadero para penes por pasos. Y en estos pasos vamos a tomar un tiempito que generalmente las prácticas sexuales pueden tomar más o menos, pero ahora lo vamos a hacer con el tiempo dedicado para que lo puedas entender. Lo primero que hace falta es tener preservativos, varios, estos son preservativos gratuitos que los podés conseguir en el centro de salud público en todo el país. Lo que hay que tener en cuenta es la fecha de vencimiento, que la podés ver siempre que pueden durar entre 5 o 6 años, también que tengan aire, tienen que tener un efecto de colchón, tienen que tener un efecto de algodón. ¿Cómo lo abrimos? Bueno, para el uso correcto lo que hacemos es, antes de abrirlo, usar los cerruchitos, usamos la yema de los dedos, lo abrimos, sacamos el preservativo y en este momento nos damos cuenta de qué lado es el correcto. Si en un lado del revés y en un lado que no. Para eso usamos la yema de los dedos, en el lugar que se desenrolle es el correcto. Apretamos la punta del preservativo para sacar el aire, lo apoyamos en la cabeza del pene y lo desenrollamos hasta la base. Lo que es necesario es, si va a haber penetración tanto por ano o por vagina, usar lubricación. Siguiendo con el uso correcto, decíamos que por cada práctica sexual que puede ser anal, oral o vaginal, siempre es necesario usar solamente un preservativo. Nunca hay que usar dos juntos porque eso hace que se rompa o hace que no funcione debidamente el preservativo como tiene que ser. Bueno, y en el momento de ejaculación, antes que pierda erección en el pene, lo que se hace es, se aprieta la punta del preservativo y la base en donde está colocado, se estira para arriba y lo que se trata es que no se caiga semen y esto se tira en el tacho de basura. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte a este canal para seguir viendo más contenidos. Así que, nos vemos.